¡Bienvenido, buscador de tesoros! Mickey necesita tu ayuda. Un salón lleno de tesoros te aguarda, solo que está al otro lado del castillo. Para llegar a la recompensa, debes guiar a Mickey a través de ocho salones. Hay una pregunta en cada salón. Usa tus conocimientos sobre Disney para responder correctamente y avanzar al próximo salón. ¡Pero date prisa! El Salón del Tesoro está por cerrarse. ¿Listo para tu primer desafío? Oprime Enter en tu control remoto para empezar. ¿Cuál de estos villanos de Disney usa un disfraz? ¿La Reina Mala de Blancanieves? ¿Gastón de la Bella y la Bestia? ¿Oscar de El Rey León? ¡Muy cerca! ¡El tiempo se acaba! ¡Hagamos otro intento! ¡Bien! ¡Estás en camino! ¡Faltan siete salones! ¿Cuál de estos personajes no es un juguete? ¿Winnie Pooh? ¿Pinocho? ¿O el gato Rizón? ¡Buen trabajo! ¡Continúa! ¡Quedan seis preguntas más! ¿Quién se convirtió en un burro? ¿Polilla? ¿Ariel? ¿O el emperador? ¿Quién suele llevar un moño arriba de su cabeza? ¿Daisy? ¿Pocahontas? ¿O Ariel? ¡Espléndido! ¡Ya vas a la mitad! ¡Sigue así! ¿Cuál de estos personajes no es mágico? ¿El Hada Madrina? ¿Cruella Devil? ¿O Campanita? ¿En fantasía, quién vive en la cima de la árida montaña? ¿Mickey Mouse? ¿Chernabog? ¿O las hipopótamas bailarinas? ¡Grandioso! ¡Estás cerca! ¡Faltan dos preguntas más! ¿Quién es un profesor en la leyenda de Sleepy Hollow? ¿Ikabot Crane? ¿Bron Boons? ¿O Katrina Van Tassel? ¡Casi has llegado al tesoro! ¡Esta es tu última pregunta! ¿Cuál de estos personajes podía volar? ¿Dumbo? ¿Scar? ¿O Bella? ¡Lo hiciste! ¡Buen trabajo! ¡Yujú! ¡Mira toda esta riqueza! Selecciona Enter en tu control remoto para abrir el gran cofre del tesoro.